Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con su luz Tú, y tú, y tú Luis Vargas, rompiendo ¡Pastabana! Enseña tus heridas, y así las curará Que sepa el mundo entero, que tu amor guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Haces que mi alma se despierte con tu luz La banda suprema tonto, pasa con niño humano No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Amar fe Gracias Rey Supremo, la rompimos